La segunda jornada de los Internacionales de Casas Novas finalizó con el triunfo de Mariano Martí de Bastida en la prueba más importante. Tras unos días muy difíciles, ¿es una buena victoria que sabe diferente? No, para mí tampoco han sido días muy difíciles porque ya desde hace tiempo yo sabía que me habían bajado ya del carro. O sea que ha habido polémica, pero en ningún caso ha sido por mis compañeras. Simplemente es la misma polémica que siempre tengo con los jefes de equipo. Así que no me cambia nada, es una victoria más, que es una gran victoria aquí en Casas Novas, que me encanta el concurso y feliz de poder conseguirla. Bueno, ¿cómo viste la prueba en cuanto a dificultades? Y luego en la manga de ganadores, ¿cuál fue la clave para terminar con el tiempo que hiciste? Bueno, la primera vuelta era una vuelta ayer, era una vuelta bastante fácil, pero hoy había una buena prueba. Había muchos derribos y ha habido bastantes faltas durante toda la prueba. Al final creo que han entrado nueve, pero uno con un punto, ocho ceros, no como ayer tuvimos demasiado. Y el desempate de Belano es que tiene esas prestaciones, es un caballo que es muy ligero, es muy grande de físico, pero muy ligero de tranco y luego es súper habilidoso. Así que nada, en cuanto te viene un poco todo de cara, es un caballo súper competitivo, ya lo he demostrado porque ha ganado muchos grandes premios. ¿Belano es la opción para mañana en el Gran Premio? No, mañana salto a Jupe porque quiero darle un poco más de seriedad a los caballos que tengo de diez años, como Jupe, Orilli y Mesento. Entonces Belano su Gran Premio será Dovil este año, bueno, el próximo Gran Premio que va a hacer va a ser Dovil. ¿La planificación que tienes con la cuadra después de Casasnovas? Pues ahora mismo lo que voy a hacer es, bueno, enderezar un poquito el rumbo, ver lo que hago, pero en principio voy a hacer algunas eneras con los jóvenes, iré a Dovil y después de Dovil haré Gijón y creo que voy a subir a Marruecos, a las cuatro estrellas que hay en Marruecos. Este es un triunfo un poco especial, ¿se lo dedicas a alguien especial? Bueno, como siempre se lo dedico a la desilusión que tienen mis propietarios, que al final ellos han apostado muy fuerte por todo esto de la Olimpiada y creo que con los resultados que tenía Belano para mí no han sido justos, pero siempre hablo desde el punto de vista mío y de mis propietarios, entonces pues se lo dedico a ellos que siguen confiando en mí y que al final, bueno, vamos a intentar reconducir un poco la ilusión y irnos a otros concursos. Muchas gracias. Gracias.